El Estado Mérida está ubicado en la región andina de Venezuela, históricamente conocida como la ciudad universitaria. Recibía en su momento alrededor de 50.000 estudiantes con más de 3.000 profesores en las distintas facultades de la Universidad de los Andes. Sin embargo, la realidad que vive hoy la Academia Venezolana con salarios inferiores a 20 dólares se aleja de los mejores momentos en los cuales muchos profesionales se proyectaban en las aulas para desarrollar su vida laboral. Los profesores universitarios están totalmente desasistidos en cuanto a protección social se refiere, solamente pensando en los salarios. Los salarios no cubren las necesidades básicas ni de alimentación, las necesidades mínimas básicas ni de alimentación, ni de vestido, vivienda y mucho menos de salud. También en el caso de los profesores jubilados, que esto es también una población aún más vulnerable porque son personas de la tercera edad, personas mayores, las pensiones no les alcanzan para sobrevivir. Por lo cual hemos visto esta situación tan lamentable y tan triste de profesores en general, de personas mayores, incluso de personas no mayores, que están siempre solicitando ayudas por las redes sociales. Los profesores jubilados son parte de la población más vulnerable perteneciente a la ULA. Sus sueldos no les permiten alimentarse correctamente o sobrellevar los gastos del día a día, dependiendo en gran parte de las remesas que puedan recibir de sus familiares. Fíjate, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos visitando un profesor que tiene tremenda casa, pero la nevera vacía y aquel hombre en un estado de inanición prácticamente. El profesor universitario que no tenga remesas, que no reciba remesas, que esté solamente anclado a lo que recibe de la universidad, eso le está pasando muy, pero muy mal. Algunos profesores han tenido que vender sus propiedades, muchas cosas, para poder subsistir. Los profesionales en el área de la nutrición aclaran que los planes realizados por la Administración Nacional no satisfacen las necesidades de los adultos mayores, quienes ya no cuentan con salarios suficientes para comprar más de 10 productos de la cesta básica de alimentos. La alimentación del adulto mayor, independientemente de los ingresos que puedan tenerse, porque el estado nutricional de un individuo no depende solamente de su ingreso, porque tú puedes tener los ingresos, pero no tienes el conocimiento de qué es lo que debes comprar. Puedes tener el recurso económico, pero no tienes la persona o las condiciones dentro del hogar para que se los prepare, que creo que eso en parte es lo que está sucediendo con el adulto mayor en sus casas. Han tenido que quedarse muchos de ellos solos, sin el amparo de algún familiar, sino más bien con el apoyo de algunos vecinos que los pueden ayudar en la preparación de los alumnos. Para el profesor de la Universidad de los Andes, Pedro López, contar con dinero no es suficiente para garantizar la nutrición de los jubilados. También es necesaria la atención personalizada en la preparación de la comida del día a día. Esa es una realidad que se está viviendo en términos generales de lo que es la persona del adulto mayor. Tenemos una situación en cuanto a que los ingresos en particular son insuficientes para cubrir todas esas necesidades. Vemos una realidad que es difícil de resolver en los actuales momentos, más todavía con esos programas complementarios que tiene el Estado solamente a base de carbohidratos que no cumplen una función única dentro del organismo del adulto mayor. La pandemia ha sido otro de los factores que ha afectado al sector de los profesores en educación superior en Venezuela. Esta realidad los ha trastocado en uno de los puntos más críticos para los docentes. También la pandemia nos ha arropado, pero nos ha pegado muy fuerte. El mes pasado, para darles un ejemplo a ustedes, más de 200 miembros de esta comunidad, entre profesores jubilados y sus parejas, están con COVID. Es decir, es una cifra alarmante realmente. Entonces, bueno, yo sé que la situación es crítica, sé que la situación no se ve una mejora a corto plazo, pero nosotros seguiremos luchando con la esperanza de que esto cambie en algún momento. Los icónicos casos de profesores en estado de desnutrición, como lo fue el profesor Pedro Salinas en el Estado de Mérida, han permitido retomar las conversaciones sobre la necesidad de mejorar las condiciones y los sueldos de quienes se entregaron durante años a la enseñanza de la población venezolana.